bienvenidos hoy vamos a hablar sobre el tema agora es para la discordia como convivir en empresa en ser humano ha contemplado desde desde siempre la sentencia bíblica con el sudor de tus otros comerás el pan que se encuentra en génesis 3.19 la búsqueda de trabajo no persigue propio disfrute para eso ya está la sociedad del ocio con tentadores ofertas de todo tipo que es la de muchos aspiran aunque sólo unos pocos pueden acceder a ellos muchas personas se sienten frustradas y viven en la angustia de la falta de un trabajo que les permita llevar una vida digna sobre todo cuando se es joven pueden haber idealizado ese horizonte imaginando una existencia llena de gratas sensaciones y experiencias es muy difícil para la gente joven encontrar trabajo siempre hay siempre hay empresas o instituciones que necesitan ya de de gente que realmente ha estado trabajando anteriormente y sabe qué es lo que se va a hacer por eso es muy difícil para los los jóvenes de hoy día encontrar encontrar trabajo en esta sociedad las que tienen la fortuna de contar con una remuneración de forma habitual viven presas bien del estrés que puede concluir al carosi que es una muerte por exceso de cansancio debido al trabajo según el término acuñado en el país nimbo o si no el burno que es lamentables consecuencias que conlleva la falta de estímulos laborales en este caso es estar ya quemado el desarrollo tecnológico y el progreso ha venido cargado de tensiones que tienen las relaciones personales la ética más elemental y los diversos códigos deontológicos que deberían existir en las relaciones laborales se lesionan permanentemente razones económicas prevendas acceso entre ellos hacen que los despachos en las oficinas se hayan convertido hoy en día en mayor medida que lo fueron el pasado en una especie de agora moderna donde existen cavidad y eco los éxitos y los fracasos de manera desigual causando innumerables conflictos esto se ve por ejemplo cuando muchas veces hay personas que dicen que no es justo que eso le debería ir a ella que la otra persona recién entró y que ya le dan un cargo muchas veces eso muchas veces la desigualdad que se da entre los compañeros mismos que es lo que vienen a producir conflictos entre ellos reciñas entre ellos un ambiente de estrés un ambiente un ambiente pesado en ese lugar de trabajo si desaparecieran estas tensiones podríamos aceptar que el trabajo es salud es un excelente vehículo para potenciar valores siempre útiles a la propia vida como es la confianza como es la disciplina la disponibilidad el espíritu de servicio la obediencia entre otras cosas si muchas veces en la oficina como dice que hubiera confianza se podría llevar una una vida saludable una vida de de compañerismo en donde se ayudan mutuamente o se apoyan mutuamente hoy en día eso ya no hay hoy en día es que puedo pisarle a la otra persona para salir adelante pues lo hago que eso para mí no para mí especialmente no está bien muchas veces las personas deben ganarse su puesto no solamente porque le cayó bien al jefe le voy a subir de sueldo o le voy a subir de categoría es más bien aquí deben deben ver o deben velar realmente porque la persona ha trabajado ha estado trabajando y ha puesto su esfuerzo deben ser desplegados para afrontar la no siempre fácil convivencia que se establece entre los compañeros y los responsables de la empresa todas ciertas virtudes morales propician el desarrollo personal y sirven para que muchos maduren los problemas de la convivencia se radican en el interior de los de los seres humanos cada uno los lleva incorporados se puede decir que cada uno tiene que luchar por sus propios derechos y nadie lo duda pero no a costa de invadir respetuosamente la gente en otras palabras si yo veo que mi compañero le está yendo bien que lo que hago comienzo con chismos comienzo llevándole chismes a mi directora comienzo le que haciéndole caer en lo que en lo que yo pueda o tratándolo mal o más bien sea un montón de cosas para impedir que esa persona suba un suba un puesto entonces eso es difícil más bien lo que les dije anteriormente se debe nos debemos nosotros tener un tener un puesto siempre y cuando por esfuerzo y por el trabajo que nosotros hemos hecho pensamos que quienes tienen un cargo determinado e importante dentro de una empresa lanzan exabrutos pronuncian palabras leídas expresadas a tiempo y a destiempo muestran un semblante contrario o una mirada cargada de reproches quienes proyecten en los demás sus complejos envidias y rivalidades de este modo exhiben un latente y resistible fruto de su gran inmadurez si a mi jefe yo le caí mal que lo que él hace me llame me pone llamados llamados de atención me hace la vida me hace la vida imposible con el hecho de que yo coja y renuncie a mi trabajo para que pueda otra persona que si le cae bien al jefe tener ese ese puesto si una persona vive sola puede ir desarrollando un individualismo de corte distinto al que existe en una empresa pero igualmente dañino si no se canaliza adecuadamente cuando ya existen problemas dentro de la empresa dentro del grupo de trabajo que es lo que hace cada uno se dedica a hacer lo que tiene que ser y se acabó el mundo no 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 piensa que lo que le está pasando a mi compañero que lo que le pasa cuando lo vemos triste simplemente nos dedicamos a hacer las cosas y se acabó el y se se acaba se acaba la hora de trabajo la jornada de trabajo nos vemos hasta mañana y me voy y me voy a mi casa vivir y trabajar en soledad tiene muchas ventajas pero también presente inconvenientes fácilmente podemos convertirnos en personas egoístas e inconvenientes o al menos con una gran dificultad para adecuarnos a las a las exigentes y experiencias que impone la vida comunitaria en este caso no nos podemos relacionar con otras personas hay personas que pasan el trabajo más horas de las que desearían durante ese tiempo debe convivir con numerosas personas y situaciones por lo que es necesario tratar de crear un clima lo más afable posible para lograr eso no basta con saludar al llegar y a irnos sino también de llevar a cabo una conducta abierta hacia uno mismo y hacia los demás estar abiertos al trabajo en equipo es algo casi imprescindible en todo el trabajo actual muchas veces nosotros debemos estar abiertos a lo que pueda a lo que pueda venir y sobre todo preguntarle a mi compañero que es lo que le está pasando hasta aquí hemos terminado con este capítulo muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad